La historia de esta compañía comienza hace más de 40 años, donde el campo y la agricultura es nuestro entorno de vida y trabajo. Farming Agrícola se encuentra dentro de un grupo empresarial formado por tres compañías. Farming Agrícola, importadora de máquina agrícola líder en el sector, ofreciendo soluciones globales para la agricultura y ganadería. Premium Pellets Spain, dedicada a la producción de pellets de alfalfa, festuca, avena y paja, procedentes de nuestros cultivos para alimentación y cama animal. Explotaciones Agrícolas Canal de la Nava, dedicada a la explotación agrícola de nuestras tierras. En 1980, la empresa comienza la importación en exclusiva de las marcas alemanas Kroni y Amazone. A las que se han ido sumando diferentes marcas para ofrecer soluciones globales a nuestros clientes. En el año 2021, se inauguran las nuevas instalaciones de Villamartín de Campos, Valencia, y se hace realidad el sueño de estar donde están los agricultores. En el campo. La sede central tiene una dimensión de 17 hectáreas, de las cuales 12 están destinadas a la demostración de producto y 4 hectáreas dedicadas a parque agropecuario. Todo ha sido diseñado pensando en la funcionalidad, sostenibilidad y mimetización con el paisaje. El cuidado de nuestra tierra es nuestra misión. Por ello, todas las instalaciones son energéticamente autosuficientes, con placas solares y climatización con biocombustible de pellets. La oficina central cuenta con una original arquitectura, proyectada así para que con su forma y la cubierta vegetal, se mimetice con el campo y sea más eficiente energéticamente. La delegación de Valencia cuenta con su edificio de exposición y venta, donde se muestra diferente maquinaria y donde el equipo comercial atiende las necesidades de agricultores y ganaderos. Además de la delegación comercial de Valencia en su sede central, Farming Agrícola cuenta con una red de más de 40 distribuidores oficiales y con 4 delegaciones propias en Tineo, Asturias, inaugurada desde el año 2013. La Luisiana, Sevilla, adquirida en el año 2016. Frades, Acoruña, delegación construida en el año 2020. Golpejas, Salamanga, desde el año 2021. De esta forma, la compañía ofrece su maquinaria y sus servicios en todo España y Portugal. El departamento de recambios cuenta con más de 18.000 referencias para aportar soluciones e inmediatez de entrega a nuestros clientes. El edificio de taller, de más de 1.700 metros, cuenta con 14 boxes. El departamento de logística organiza toda la entrega de maquinaria para España y Portugal, donde contamos con una flota de 5 camiones propios para optimizar las entregas. El Auditorio y Training Center es nuestra apuesta por la formación continuada y la demostración de producto. Este edificio es uno de los centros de formación más grandes de España del sector de la agricultura. En su auditorio, con capacidad para más de 120 asistentes, realizamos demostraciones de producto. Farming Agrícola afronta ahora los retos que exigen la agricultura y la ganadería del siglo XXI con maquinaria de altísimas prestaciones y tecnología avanzada. Con un equipo humano comprometido y profesional, hemos conseguido posicionarnos como una de las empresas más grandes y estables del sector. Estamos donde están los agricultores y ganaderos. Y siempre iremos de la mano. Farming Agrícola. Innovando la agricultura. Farming Agrícola. Gracias.